¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo unboxing! ¡Nuevo unboxing! ¡Chun chun 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 chun! ¡Bloodborne! ¡Sí señor! ¡Bloodborne! Y encima de edición normal. Estupendo. Parecía que iba a ser otra cosa, ¿no? Bueno, la edición coleccionista o la edición Nightmare, pero va a ser que no. Tenéis mil millones de unboxings de las dos ediciones, de la coleccionista y de la Nightmare, que es la superior a la coleccionista. ¿Y yo qué os traigo? ¡Pues el ridículo unboxing de la edición normal pela y mondada! Sí, pues sí. Sí, además es que la economía tampoco está muy bollante para tirar cohetes. Pero bueno, ¿cómo no te compras si haces un esfuerzo la edición Nightmare o la edición coleccionista de este título? Pues no. Edición normal. Bueno, un título que se está llevando muy buenas críticas, que ha llevado muy buenas críticas de los creadores de la saga Souls, Dark Souls y Demon's Souls, Front Software, son los que lo han desarrollado. Y bueno, pues un título que promete mucho y que bueno, pues vamos a proceder al unboxing rápidamente, porque esto no tiene mucha historia, no tiene mucha cosa y lo estáis viendo, enfréntate a tus pesadillas, madre mía. La llave de in English, speech in English, ¿cómo no? Como casi todos y como la mayoría. Bueno, 40 GB, ni más ni menos, no sé si se podrá ver. 40,05 GB, más 2,5 GB me parece del parche de lanzamiento del juego. O sea que bueno, bastante capacidad. Y bueno, pues vamos a proceder a abrirlo, tiramos de la cintita rápidamente, rápidamente, venga. Fuera, y vamos a ver, fuera esto. Estupendo, lo vemos por aquí. El juego, las instrucciones. Aquí, bueno, pues tenemos para unirte al plus. Y aquí que viene, pues la seguridad y las precauciones típicas. Y bueno, pues por aquí vemos una carátula alternativa, ¿vale? Ahí la estáis viendo por la parte de detrás. Esta es la que viene puesta. Y esta es la alternativa. Y bueno, vamos a dejar la original. Hasta aquí el unboxing. Como siempre, vamos a pasar a ver un poquito más en detalle este título. Así que, bueno, pues nada, vamos a recogerlo. Lo vamos a dejar todo bonito, para que lo veáis bonito, ¿vale? Todo recogidito. Y lo ponemos aquí, como hacemos habitualmente. Si es que no se cae. Bueno, se está escurriendo. Pero bueno, ya se ha colocado. Así que nada, vamos a proceder a verlo un poquito más detenidamente. ¡Oh, lío! ¡Vamos para allá! Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del traspase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Ah, habéis encontrado un cazador. No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. La caza vuelve locos a los cazadores. Ya sabes, es lo que hacen los cazadores. Competente, implacable, tocado por la sangre. Igual que los mejores cazadores. ¡Vamos a subir! Mira, esta es la sangre. Mira, esta es la sangre. ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Adiós, la sangre! ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Bueno chicos, pues hemos visto el tráiler, un tráiler un poco curioso, un poco raro, ¿verdad? Algo diferente y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito más detenidamente de Bloodborne, de este título, que bueno, pues la verdad es que un título exclusivo de Playstation 4, exclusivo que bueno, que ya hacía falta, bueno, pues ya conocéis un poco la escasez que está teniendo últimamente la nueva generación, ¿no? de títulos nuevos y bueno, pues casi todos los que están saliendo hasta la fecha, pues son un poco refritos, ¿no? de anteriores generaciones y bueno, pues vamos a ver un poquito más detenidamente este título, Bloodborne, de los creadores de Dark Souls y Demon's Souls, vamos a verlo un poquito más a fondo. Bloodborne es la nueva entrega de From Software, desarrolladores, que son bastante conocidos por sus sagas Demon's Souls y Dark Souls, tanto la primera parte como la segunda, sagas que se han caracterizado en los últimos años, ¿no? por ser bastante difíciles, sagas en las que no puedes ir a lo loco y tienes que tomarte las cosas con calma, estudiar a los enemigos, los ataques, ¿no? los esquives, es súper importante porque en cualquier momento podías morir, cualquier fallo que cometieses era la muerte segura, ¿no? Estas sagas, como recordaréis muchos de vosotros que ya las conocéis, tenían una ambientación fantástico medieval que bueno, ha desaparecido en este Bloodborne, este Bloodborne, su ambientación está en un Londres victoriano, en decadencia, ¿no? Y bueno, pues lo primero que tendremos que hacer nada más empezar el juego será crear nuestro personaje en un completísimo editor donde podemos estar muchísimo tiempo dándole forma al que será el protagonista de este videojuego y bueno, pues nada más darle forma y empezar ya la partida, crear nuestro personaje, moriremos. Eso será así, moriremos directamente, ¿no? Y bueno, pues seremos transportados al sueño del cazador, que es una especie de limbo, donde podremos comprar objetos, subir de nivel, mejorar nuestro equipo y por supuesto podremos viajar y podremos acceder a todas las zonas que vayamos desbloqueando durante la aventura desde este sueño del cazador. Una vez que empecemos ya a explorar los escenarios, nos topamos con las primeras diferencias respecto a las anteriores sagas de From Software, de Demon's Souls y Dark Souls, ¿no? Lo más chocante o una de las cosas que más puede resaltar es que en la mano derecha iremos equipados con un arma contundente de la cual se pueden elegir varias clases. Tenemos una lanza, un hacha o una especie de guadaña y luego en la mano izquierda llevaremos una pistola, ¿no? Que digamos que es una de las grandes novedades de esta saga Bloodborne, ¿no? Pistola a la cual podremos hacer ataques a distancia y bueno, pues es un complemento bastante bueno en nuestro arsenal que aunque producen poco daño a los enemigos, pero sí que nos servirán para cortar ataques de los enemigos o para rematar a alguno de ellos a distancia sin acercarnos mucho. Otra de las cosas importantes, ¿no? Son los esquives. Aunque durante el juego podremos encontrar escudos para protegernos, siempre recibiremos algo de daño con dichos escudos, ¿no? Por eso el esquivar los ataques de los enemigos se convierte en uno de los mejores recursos que tendremos durante este juego, ¿no? Y bueno, pues como viene siendo habitual también en la saga, en este título Bloodborne también dispondremos de una barra de cansancio que deberemos vigilar constantemente para no quedarnos sin poder realizar alguna acción, ¿no? Bueno, las anteriores entregas de From Software, los anteriores juegos, siempre han tenido un punto flaco que en esta ocasión se ha solventado bastante bien, que ha sido el apartado gráfico. Tanto Dark Souls, la primera parte y la segunda, como Demon's Souls, siempre han pecado de tener unos gráficos un poco justitos. En este Bloodborne, como os decía, se ha mejorado, aunque seguimos encontrando algunos errores clásicos, como puede ser el clipping o como puede ser el popping, pero verdaderamente ha mejorado bastante con respecto a las anteriores sagas. Igualmente, el diseño de los escenarios y de los enemigos es espectacular, es increíble, ¿no? Incluso según va avanzando por la aventura en ciertos lugares, ¿no? Pues está esa especie de terror, ¿no? Miedo por ser sobresaltado por algún enemigo que aparezca repentinamente, ¿no? Otro de los puntos fuertes de este Bloodborne es el doblaje al castellano, que al principio resulta un poco extraño escuchar a los habitantes del mundo de Bloodborne hablar en castellano, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando en la aventura, poco a poco nos vamos acostumbrando y la verdad es que resulta muy satisfactorio. Y luego, pues hablando un poco de la música, para aquellos que hayáis comprado o que vayáis a comprar, la edición coleccionista o la edición Nightmare incluye la banda sonora digital para descargarla. Y bueno, pues aunque la música es escasa, como viene siendo habitual en los juegos de From Software, pues suena bastante más a menudo que en anteriores entregas y las piezas musicales son de un nivel bastante más alto de lo que, bueno, pues se había oído hasta ahora en los juegos de From Software, ¿no? Es mucho más épico y está orquestado, ¿no? Y resulta bastante mejor esta banda sonora que el de resto de títulos de From Software. Y por último, cabe destacar y mencionar quizás el tema más controvertido de las sagas de From Software que es el tema de la dificultad. Dificultad que como muchos ya sabréis y se ha generado mucha ponémica alrededor de las anteriores entregas de esta desarrolladora, ¿no? Por su altísimo nivel de dificultad, en el cual, pues bueno, dependía mucho la habilidad del jugador, ¿no? Para ir avanzando a lo largo de la historia y que, bueno, que en algunos casos era completamente desesperante por la cantidad de muertes que conseguías a lo largo del juego, ¿no? Quizás una dificultad que verdaderamente no sea tan elevada sino que, bueno, poco a poco, tanto en generación de PlayStation 3 como en Xbox 360 y en esta generación de PlayStation 4 y Xbox One pues nos ponen juegos que verdaderamente dan mucha ayuda a lo largo de las aventuras, ¿no? Y según vamos avanzando en los diferentes juegos pues, por ejemplo, la regeneración de la vida y así que si nos escondemos en una esquina la vida se nos regenera hasta recuperarla por completo y podemos volver a salir a volver a atacar a los enemigos a los que nos estábamos enfrentando o mapas donde nos van guiando a lo largo de toda la aventura con lo cual, pues el tema de investigación se pierde un poco porque vamos totalmente guiados, ¿no? Y, bueno, son ayudas que bajo mi punto de vista pues, bueno, han facilitado mucho las cosas y quizás esto ha hecho que mucha gente que no conocía los videojuegos animase a participar en este mundillo, ¿no? y a conocer un poco más estos juegos ya que, bueno, pues, se facilitaban un poco las cosas a la hora de ir jugando con cualquier título, ¿no? From Software, como decía, se caracterizaba por estos juegos difíciles pero Bloodborne, dentro de algo difícil y complicado es más fácil que las anteriores entregas de From Software, ¿no? Este título quizás se ha adaptado un poquito mejor ya que según vas avanzando en el juego es cuando se irá complicando verdaderamente el título, ¿no? Poco a poco y según avances se complicará pero también aumentará tu habilidad en el manejo del personaje en cual, pues, bueno, se compensa un poco este aumento de dificultad Otra de las cosas que no ayudan y que verdaderamente en estas generaciones estamos acostumbrados a los checkpoints, a puntos de control, ¿no? Cada dos pasos tenemos un punto de auto guardado, ¿no? que nos facilita, si un poquito más adelante nos movimos volver a renacer en ese punto, ¿no? Pues, bueno, en este título los puntos de control son unas lámparas que extender para activar, ¿no? Estos puntos de control son medianamente escasos, entre comillas y casi siempre se encuentran después de un jefe final con lo cual, si te enfrentas a dicho jefe final y mueres tendrás que volver a recorrerte un largo trecho hasta volver a llegar al jefe final y posteriormente, una vez que lo derrotes poder guardar la partida en este punto de control, ¿no? Bueno, es otra de las cosas que, como decía pues, hacen un poquito más complicado el título, ¿no? Pero bueno, verdaderamente es algo que incluso se agradece, ¿no? Salir de lo habitual, de los puntos de control cada dos pasos y, bueno, pues agradece tener un título que resulte complicado y que le tengas que dedicar horas para poder acabarlo, ¿no? Y bueno, chicos, pues más o menos este es el repaso que le he dado a Bloodborne espero que os haya servido para conocer el título un poquito más de todas formas tenéis, como siempre digo muchas revistas especializadas incluso en páginas web especializadas, ¿no? Que, bueno, que tienen publicados análisis mucho más elaborados y han entrado mucho más en profundidad yo simplemente os he traído un poco de información para que conozcáis este título si no lo conocíais y si, bueno, pues si teníais alguna duda a la hora de comprarlo no sabíais bueno, pues para que os quede un poco más claro en términos y en líneas generales ¿no? de qué trata este título así que nada, chicos cuidaros nos vemos en el siguiente vídeo o eso espero os quiero ver a todos ahí al pie del cañón, ¿eh? así que nada, chicos un abrazo a cuidarse adiós adiós